¡Ya! Erika, ¿quién crees que va a ganar? ¿Mami o Daniela? No sé, creo que Daniela. ¡Hola, JPs! ¿Qué tal estáis? Hoy es un día súper especial para nosotros, porque por fin ha llegado el verano. Y vamos a estrenar la piscina, vamos a hacer retos en el agua, creo que vamos a hacer barbacoa también. Y queremos que vosotros nos acompañéis en este día, que para nosotros es súper especial. Y Katy, Dani, Eri, ¿me han dejado solo? ¿Dónde estáis? ¡Patty, patty, patty! ¿Qué pasa? ¿Dónde estabais? En la piscina. Ah, vale, ¿qué pasa? Queríamos ir a ver cómo estaba el agua, ¿vale? Ok. Y entonces, está súper calentita, está súper bien, pero tenemos un problema. ¿Cuál? Y es que el fondo está súper sucio. Está lleno, que si de arena, que si de piedrecitas y todo, y no sabemos qué hacer. Jolín, pues tenemos que limpiarlo, lo que pasa es que entonces ya se nos va todo el día. Ya, ¿y cómo hacemos? Entonces hoy no podremos ir a la piscina. A ver, Erika, pero eso es normal. Imagínate, viento, trae arena, caen piedritas, es normal, pero no pasa nada, la limpiamos y ya está. Chicas, tengo buenas noticias. Chicas, hemos salvado el día de piscina porque mirad lo que tenemos por aquí. ¿Qué es esto? Chicas, venid aquí, que os explico cómo funciona. Mirad, esto es para limpiar la piscina mientras jugamos. ¿Cómo? A ver, es muy fácil. Resulta que limpiar la piscina es un lío, es súper fastidioso, ¿vale? Sí. Pero esto es como si fuera un coche de radiocontrol, ¿vale? Así que simplemente apretamos este botón, lo metemos en el agua y mientras jugamos parches, domino o lo que sea, nos limpia la piscina. Ya está. Mientras jugamos a la oca. Pues qué fácil, ¿no? Es que es un chollo. Vale, sí, como un coche de radiocontrol, pero las paredes de la piscina, ¿qué las limpia? Las paredes de la piscina, ¡las sube! ¿Qué? ¡Las sube! Si os lo vas a ver, a ver, lo primero que tenemos que hacer es cargarlo a tope, ¿vale? Entonces, aquí tenemos el enchufe, lo metemos por aquí y en unas 3 o 5 horitas más o menos está totalmente cargado. Una vez que lo hemos cargado, simplemente cerramos aquí y ya está. Y el robot automáticamente escoge el modo, por ejemplo, limpiar únicamente el suelo, subir por las paredes, limpiar las escaleras, en fin, que es súper, súper inteligente. Oye, este si va al cole, saca un 10, seguro, ¿eh? En todo. ¿Y ves este indicador que está aquí? Sí. Vale, pues aquí hay unas luces que nos indican si la batería está baja, si hay que actualizarlo, si está todo bien con el robot, en fin, te dice todo para que lo tengas todo bajo control. Y cuando vuestro robot ya se ha paseado por toda la piscina, simplemente abrimos aquí, sacamos la cestita con toda la suciedad que ha sacado, lo limpiamos y ya está. Es súper fácil. Jipis, en la descripción del vídeo os dejamos un enlace para que consigáis vuestro limpia piscinas Osprey 700 ahora mismo y tengáis un verano chulísimo. ¿Vamos a la piscina y lo vemos funcionar? ¡Sí! ¡Pues vamos! Jipis, 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 jipis. ¡Suscríbete! 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 Chicas, ¿qué tal si os da el buceo? Yo creo que no muy bien. ¿Y los pop-its? ¿Os gustan? Vale, pues aquí tenemos pop-its Y tenemos estas cositas Que tiene Erika en la mano Las va a tirar al agua Y la que consiga la mayor cantidad Es la que gana esta prueba ¿Estáis listas? Vamos Erika, tíralos Uno por aquí, otro por aquí Vamos Erika Que se hundan ¿Y el otro? ¿Ya están todos? Erika, ¿quién crees que va a ganar? ¿Mami o Daniela? Vale, chicas, ¿listas? En 3, 2, 1 Y ya Ya no tengo ninguno Yo creo que sí Yo tengo, mira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vale, chicas, segunda oportunidad Vamos a ver si vuelve a ganar Daniela No lo juegas todos 3, 2, 1 Y ya Esta vez se jugó un poquito más fuerte Pero el gol gano Y esto es ganar ¿Cuántos tienes? 5 ¿Y tú? Vamos a hacer un reto ¿Quién salta de la manera más rara? ¿Vale? ¿Vale? Vale 3, 2, 1 Venga Daniela, a ver qué haces Listísimo Wow, qué chuli Qué chuli Dani Y ahora le toca a mami Vamos a ver tu forma más rara de saltar No, 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 no tengo No tienes Y ahora le toca a ti Y el campeón es papi Se nos acaba de ocurrir Que queremos hacer una guerra de globos de agua Y vosotros tenéis que comentar Si queréis verla Y otros retos que queréis que hagamos Y esperamos de verdad que os haya encantado este vídeo Ya sabéis Dad like Comentar Suscribiros Y nos vemos la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!